Vale, nueva actualización, ¿no? Nuevo mapita, un parque de atracciones, mola. Esta partida va a ser de chill un poco, probando un poco lo que hay. Y también voy a comentar un poco sobre la actualización, ¿no? ¿Por qué no? Ya sabéis que ha venido un nuevo boss, el Pfizer. Aún no lo han sacado, pero lo sacarán dentro de nada. Ya subiré un vídeo y tal sobre eso. También, prequel, le han dado una buena skin. Lo he visto y tal, creo que es la mejor que tiene. Y yo qué sé, voy a poner un ninja aquí, que creo que aquí estará bien. Vale, y lo más importante creo que son los cambios de balance, para mi gusto. Empecemos con el mono dardero. Parece ser que el dardero creo que le han bufeado. Los spikes de arriba pueden rebotar y hacer daño, o eso es lo que dice la traducción. El paragon le han reducido 25k. God, ¿no? El mono buberán, también le han bufeado un montón. Creo que ahora está bastante bien. Tiene un montón de cosas mejoradas. Creo que va a estar un poco chetado, o no tanto, no lo sé, ya lo veremos. Y también le han subido un poco el precio de su paragon. Está bien, supongo. Siguiente, tirabombas, megabufo para el de arriba. Ahora cuando stunea o lo que sea, empuja los globos. Que bueno, lo voy a probar. Cuando tenga el dinero lo pruebo. ¿Qué más? Poco más, ¿no? Solo empuja y ya está. Siguiente, tiratachuelas. Demasiadas cosas le han cambiado. Demasiado. Creo que el de arriba le han nerfeado bastante. El del medio creo que también. Y el de abajo, pues un poco de lo mismo, ¿no? Es que hay tanto que ni me apetece leerlo. ¿Qué más? Mono de hielo. Este parche es full de primarios, ¿eh? Están casi todos, creo. Hielo, pues otro nerfeito. Al del medio parece ser. Y el de abajo parece ser que también. Vale, siguiente, pegamento. Otro de primario. Y este, no lo sé, no sé qué es esto. La traducción al español es un poco raro. Solo arrajarán charcos del primer niño en la división. No tengo ni idea qué significa. Y tampoco pegarán a los camuflados. Así que se tendrá que poner la villa o alguna cosa para descamuflar. Vale. Ya pasamos de primarios. Vamos a los militares. Francotirador. Pues ahora su habilidad solo es una. Así que cuando actives una se activan todas, creo. O al menos cuando esté en tier 5. Supongo que está bien. Ahora no tendrás que clicar todo el rato. Solo con clicarlo una vez se clican todos. Bucanero. Bufillo guapo. Me gusta este bufo. Al bucanero. Yo soy muy fan del bucanero, ¿eh? Y le han dado un pedazo bufo al chaval. A ver, voy a poner esto aquí. Voy a poner el bucanero acá, creo. Y al de abajo. Este combo es el mejor, ¿eh? No sé si me podré pasar esto, ¿eh? Estoy un poco de chill. Monoás. Bueno, más penetración. Muchísimo más. Mil más de penetración. Muchísimo. Siguiente. Piloto. Helicóptero. El helicóptero. Parece ser que el del medio han querido hacer que... En plan, que haga más daño. Pero no sirve de nada. Para mí el del medio del helicóptero siempre es para farmear. Pero bueno. Si le dan cositas, pues mejor, ¿no? Artillero de abajo. Creo que le han bufeado bastante. Daño de 1 a 3. Y choque aumentado. Choque, no sé qué significa, pero... Algo. Es de 1 a 6. Vale. Mejoro esto. Y cuando pueda el alquimista también. Siguiente. Mago. El mago nerfeito, ¿vale? Ya no puede ver camuflado. Si no se pilla lo de abajo. Al wizard paragon creo que es un bufeo. Lo que pone. En vez de gastar 100, gasta 50 a la mitad. Super mono. El del medio. Puede repeler cuando activa la habilidad. Está god eso. Me gustaría probar esto cuando vea los globos. Y el cañón también debería pillármelo. Ok. Mono ninja. El de arriba. Un tier de arriba. Ya no da alcance. F, ¿no? Pero el de abajo sí que otorga 7 más de alcance. God. El alcance de la torre pegajosa también ha aumentado. Y se eliminó la... Bueno, le han quitado alcance al tier 4 de abajo. Y poco más, ¿no? El de master bomber está exactamente igual, creo. Rango mundial. Eso ya no lo tenía de antes. O es que me lo he inventado. Yo creo que lo tenía de antes. Vale, mira este chaval. A ver, no se nota mucho. Pero sí que empuja. Vale, siguiente. Druida. Druida, el de arriba... No sé qué le han hecho. Tiene una fuerte orientación. No sé qué significa eso. Y la distancia también ha aumentado. El precio también le han reducido. Y por lo demás, no hay mucho más. Creo que el de arriba estará bastante mejor ahora. No sé. Igual cuesta demasiado. 60k es bastante. Y a ver... ¿Qué más? Fábrica de pinchos. Más cositas. Joder. Bufo tras bufo, ¿no? Creo. A la fábrica de pinchos. No sé cuántos parches llevan. Pero están todo el rato con bufeitos a la fábrica de pinchos. El de arriba. Más daño de explosión. O radio de explosión. El principal más daño... El perma. Parece ser que le han bufeado por fin. Pero el daño se va. Pero penetración más. No sé si está bien. Yo creo que sí. También la tasa de... Oh, no. Creo que esto es un nerf de 4 a 6. Dos segundos más. Pero igual lo voy a poner para ver qué tal. Mierda. Vaya rango, ¿no? Vaya rango de mierda que tiene esto. Pueblo de monos. Vale. Nerfeito. Esa cosa de una granja estaba rotísima. Lo han quitado. Vale. Ahora ya no se podrá decir que esté cheto la cosa esa. Ya le han quitado más de la mitad del este. Bueno, más de la mitad. Creo que está bastante bien el nerf. Y siguiente. El domador. La orca. Le han reducido muchísimo el precio. Y el del medio. Velociraptor. Nerfeito grande que se ha llevado. Y creo que ya es todo, ¿no? ¿O qué? Y la parte más divertida. Pensando en el futuro. Ni siquiera estoy atento a la partida. Estoy de chila aquí. Vale. Aquí es consolas. Lo van a poner bastante pronto. Creo. En este año creo que ponen... O no. No. Todavía no podemos fijar una fecha. Ah. No. No pueden. Pero parece ser que será fines de agosto. Cuando metan en Xbox. O Play. No sé. Creo que van juntos. La cosa es que va a costar 30 euros. O 30 dólares. Demasiado. En PC solo cuesta 5, ¿no? O 7, algo así. Creo que se han pasado un poco con el dinero, ¿no? 30 euros. Demasiado. Se han pasado, ¿eh? Aquí. Sniper por acá. Que me apetece. En Switch también lo van a meter. Dijeron. Aún no está en desarrollo. Ah. Creo que aún falta un montón. Y después. Editor de mapa. Esto es lo que más ganas tengo. Puedas editar un mapa. Sin tener que poner cosas de mods y tal. Que God. Se supone que van a sacarlo en el 39. Principios de octubre. No está mal. Y también van a pulir más el cliente. Y poco más. Creo que así está todo. Así que. Creo que va a estar bastante bien. La siguiente actualización. Esta ha sido un poco pocho. Yo creo que solo han metido el boss, ¿no? No han metido nada más. No se suponía que iban a meter el Paragon Submarino. O era en el siguiente. No lo sé. Bueno. Aquí no hay mucho más. Creo que ya está todo. Y este es el breve resumen de la actualización. Y finalmente ya se viene el que te cuento. El Tom. Y se va a ir a tomar por culo. GG. ¡Gracias! ¡Gracias!